Bienvenidos a la clase de informática. Vamos a continuar con nuestro tema de stop motion. Gracias por estar conectados. Vamos a comenzar. Este día vamos a ver el tipo de stop motion que se llama cutout. Vamos a ver en qué consiste este tipo de stop motion y cómo es que nosotros lo podemos aplicar. Recordemos que en las clases anteriores hemos visto los stop motion que es el claymation a que se refería. Se refería a el stop motion en el que se utiliza material maniable para crear. Ahora vamos a ver el cutout a que se refiere y cómo lo podemos aplicar. Lo primero que vamos a realizar es nuestra reflexión. No hay nadie más capaz en todo el universo que tú cuando confías en ti mismo. Aquí nosotros la reflexión la podemos interpretar como que nuestra, nuestro automotivación puede ser la que nos haga lograr y alcanzar todas las metas que nos obtenemos. Bueno, vamos a entonces saber el stop motion cutout. Nuestro objetivo será crear un stop motion utilizando la técnica de animación de recortes en papel. Ese es nuestro objetivo. Veamos a qué se refiere este tipo de variante o tipo de stop motion. El cutout es una variante en la técnica de animación de la técnica de la animación de la animación. Y se realiza fotografiando figuras planas creadas en papel. Pueden ser cartulina, papel, tela o fotografías. No tiene que ser específicamente dibujos, sino que pueden ser imágenes impresas, pueden ser recortes de revistas, pueden ser recortes de cartulina o también las figuras que nosotros a veces encontramos en la tela o en las servilletas. Todos esos elementos nos van a servir para crear el stop motion cutout. vamos avanzando moviéndose la vida al papel. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a lograr que el papel pueda agarrar el movimiento o la animación. Aquí tenemos el ejemplo de dos personas. Entonces éstas se van a animar cambiándole la posición de los brazos, de las figuras. Y es posible convidar uno o más tipos de stop motion. En este caso nos podemos auxiliar del stop motion o también del stop motion clásico, ¿verdad? Para poder crear nuestra animación. Y los recortes pueden ser de diferentes tipos. Vamos a ver un ejemplo de cómo se realiza el stop motion cutout. Hola a todos, ¿cómo están? El otro día en uno de mis videos me preguntaban cómo hacer para cambiar el fondo en una animación cuadro por cuadro hecha con dibujos. Y es por eso que el día de hoy vamos a aprender una nueva técnica de stop motion con dibujos, recortes y la aplicación que hemos estado utilizando que es Stop Motion Studio. Si quieren aprender más de esta aplicación o de nuestras técnicas de animación van a aparecer los videos por acá arriba. Y nada más de momento comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es la secuencia de dibujos para hacer la animación del personaje. Para esto lo que vamos a hacer es dibujar a nuestro personaje Rolly en la primera pose de la escena. Después de eso vamos a ir dibujando pose a pose, paso a paso, cada uno de los movimientos de nuestro personaje. Y recuerden que estos movimientos o estos cambios de pose deben de ser muy, muy sutiles. Esto para que se vea más fluida la animación y se vea más conectado todo, ¿no? Como ven aquí en la... Bueno, entonces ahí teníamos el ejemplo, ¿verdad? De cómo se realiza la animación con stop motion. Vamos a realizar la demostración y recuerden que se puede utilizar cualquier tipo de papel o tela para realizar su trabajo de stop motion. Vamos entonces ya finalizando y dando las conclusiones. Recuerden que el stop motion put out está basado en recortes de papel. La animación es a partir del movimiento. O sea que nosotros depende de cómo vayamos poniendo este papel. Así se va a crear la animación y puede articular la figura de papel y combinar con otros tipos de stop motion. Les agradezco mucho por haber estado en esta clase y nos veremos la próxima semana. Gracias.